En un día como hoy, en el año 1959, se ponen en venta las muñecas Barbie. Con esta fecha, en 1967, se descubre en la Biblioteca Nacional de Madrid un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. En 1944, en Costa Rica, Teodoro Picado Michalski es elegido presidente. En el año 1960, Francia explota su primera bomba atómica en el desierto argelino. Y en el año 2001, Javier Bardem se convierte en el primer actor español candidato a los premios Oscar por su interpretación en el film de Julian Schnabel, antes que anochezca. Cuántas cosas interesantes ocurrieron un día como hoy, pero nosotros también seguimos haciendo historia porque también un día como hoy, Víspera de San Valentín, están con nosotros unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos acerca de un tema muy especial con nuestra querida Clarita. Así que, adelante. Amigo, gracias, es que precisamente mañana es el Día del Amor de la Amistad y nada mejor para comenzar este fin de semana tan especial. Y ojalá que no sea solamente un fin de semana, sino que perdure. Que darle el pase a dos motivadores que le han dado la vuelta a varios países hablando de cómo ser felices, cómo motivarnos para ser felices, dónde buscar esa felicidad. Y es así como nos acompañan el señor Rey Avilés. Muchísimas gracias. Periodista venezolano y Alejandre Pérez Bolaño, que ya te tuvimos en una ocasión y nos pareció fabuloso. Creemos que tienes que hacer cantidad, cantidad de este tipo de segmentos. Y nuestra querida Claudia Sinra, bien conocida en el área, te hemos extrañado en cámara. Una persona bellísima y muy profesional. Gracias, Claudia. No teníamos idea de que ibas a venir, pero me encanta que puedas compartir con nosotros y tienes que salir más en pantalla. Esa belleza no se puede quedar por ahí. No, señor. Gracias, gracias por la invitación. Ustedes mañana tienen una conferencia de tres horas donde van a enseñarle o tratar de canalizar a las personas, las emociones, para saber dónde podemos encontrar la felicidad. ¿Cómo se hace eso en este fin de semana tan especial? Vamos a comenzar con Alejandro Pérez. Mira, la gente dirá, esta gente que viene de Venezuela con todos los problemas que hay en Venezuela y no van a venir a hablar de felicidad. ¿Cómo somos felices nosotros? Espera, ¿ustedes qué están hablando? ¿Cómo no van a hablar de felicidad? Sí, yo creo que es una decisión, es una elección. Venimos de un país que hay muchos quiebres, pero esto es un taller que se viene dando hace más de 15 años, donde la gente planifica su año. La gente planifica qué es lo que quiere, cómo va a ser realidad sus metas, cómo puedes trabajar con cinco Fs muy claves en este momento de vida. F, pero cuando tú pones F a alguien es porque está muy mal. No, porque, ah, no, pero fíjate, estas Fs son claves. La fe, ¿cómo está tu fe? ¿Dónde tienes puesto el foco en tu vida? Tu fuerza, ¿en qué momento tienes que sacar esa fuerza que nos está llevando a todos nosotros en este momento de quiebre de país a estar aquí buscando recursos para nuestros niños y abuelos? Tu fortaleza y sobre todo flexibilidad, ¿cómo te manejas en la vida con flexibilidad? Entonces comparto este taller con Ray, que es motivador y periodista, y la gente se va a divertir, la gente se va, sobre todo, a extraer de tantos conflictos y va a decir, ¿cómo yo puedo en este 2015 hacer realidad hasta las metas que parecen imposibles? ¿Cómo se logran esas metas? Que tú siendo periodista en Venezuela, donde te han cortado toda esa libertad, ¿cómo logras tú llegar a esas metas, a esos goles? Claro, uno elige ser feliz. Y cuando tú asumes una decisión de vida, todo fluye. El problema es que no elegimos, vivimos. Vivimos, sobrevivimos, dejamos que los demás tomen las decisiones que tenemos que tomar nosotros. Dejamos que los demás sean felices y uno se endosa la felicidad de los demás. Pero cuando tú eliges ser feliz, asumes las riendas. ¿Y qué implica las riendas? Hacer las declaraciones precisas. Si hoy, señores, en el Día de los Enamorados, quieren controlar la situación, tienen que hacer la declaración. Yo quiero estar el resto de mi vida contigo. Por ejemplo, ¿qué significa decir? Pero eso está de una perpetua, ¿o qué? ¡Gelado! Eso está muy bien, claro que lo diga. Porque, ¿qué implica eso? Yo quiero pasar el resto de mis días contigo. Pero, ¿de qué manera? Mira, entonces, yo quiero pasar el resto de mi día contigo feliz, sin conflicto, generando un espacio, teniendo la casa de nuestro sueño. Es posible, pareciera mentira, pero es posible. Y todo eso es posible. ¿Pero por qué? Porque además, con la impecabilidad del lenguaje, porque somos los únicos de los animales que tenemos la capacidad maravillosa de reflexionar, construimos mundo con lo que decimos. Si yo te digo, Clara, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien. Esa es la actitud. Pero si yo le pregunto a la mayoría hoy, ¿cómo amaneciste? Bueno, vamos a decirte bien para no caer en detalles. Ese día no empieza bien. Y no va a terminar bien, porque si yo no elijo que este día sea estupendo, que este año sea maravilloso, nada de eso va a ocurrir. Vamos a preguntarle, muchachos, ¿cómo amanecieron hoy? ¡Bien! ¡Bien! Eso, ya está funcionando el mejora. Buenos días latinos. Buenos días latinos. Ya está funcionando. Claudia, ¿cuál es la parte tuya activa en este seminario o en este día tan especial? Bueno, estoy ahorita apoyando a los chicos con este evento que tienen mañana, sábado, solamente como un apoyo. ¿Dónde va a ser el evento? El evento va a ser en The Player School of Music, ahí tenemos el póster con la dirección, es en Clearwater. Y solamente para dejarles saber a la comunidad que estamos presentes y que a pesar de que Venezuela esté pasando por el momento en que está pasando, todavía hay gente que quiere salir adelante y que quiere demostrar con charlas y motivando, no solamente para la gente en Venezuela y de Venezuela, sino para toda la comunidad y sobre todo en Tampa, que hay una gran cantidad de venezolanos que queremos de alguna manera apoyar y queremos crear conciencia en la comunidad para salir adelante y para de alguna manera dar un granito de arena y apoyar a toda nuestra gente. Amigos, y si ustedes se quieren llenar de esta alegría que usted ha sentido a través de nuestros invitados bienes especiales, yo quiero hacerle la invitación para que mañana, a partir de las 9, usted participe en el mejor año de su vida. Declare lo que va a ser posible. Una invitación y una invitación. Pues la invitación es muy sencilla, vamos a elegir, señores, vamos a aprender las herramientas para comunicarnos mejor con nuestras parejas, para saber qué queremos, porque a veces estamos como perdidos y nos cansamos de vivir, y hay que recuperar el sentido de la vida, y el sentido de la vida se recupera con una sonrisa, pero también comprometidos con los demás. No hay felicidad posible si en tu casa hay felicidad, pero en la de al lado no. Todos estamos comprometidos a ayudar para que el mundo sea más humano, y eso es lo que nos trae en esta visita, y eso es lo que me pide, invitarte a que participes activamente a retomar el rumbo de tu vida. El mejor año de tu vida para mañana. Sí, la idea es que la gente sepa que lo que está haciendo de inversión, que son 20 dólares, va para una obra en Venezuela, para niños. ¿Cuántas casas de niños tienen ustedes en Venezuela? Tenemos tres casas para niños, tenemos una casa para ancianos, tenemos el comedor de la Esperanza. ¿Cuántos comedores de Esperanza hay? Estamos en varias ciudades, en Caracas, Miranda, Lara, Aragua, Carabobo, Zulia, Apure, son miles de personas que todos los meses se benefician con comida en un país donde ahorita no hay alimentos suficientes, entonces estamos haciendo esta gira para seguir sembrando Esperanza, y por eso agradecemos tu espacio. Ok, invitación porque nos tenemos que ir. Invitación, nueve de la mañana, los esperamos para que hagas. Del 2015, el mejor año de tu vida, 20 dólares de aporte para la Fundación UMA en Venezuela, Una Mano Amiga, y en la escuela de mi querida Vicky Full Up, School Player. Player School of Music. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, mañana vamos a estar buenos días. Gracias, qué genial. Y ustedes, ya saben, el mejor año de su vida, vayan a decretarlo, decretenlo a partir de hoy. Nos vamos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque les vamos a contar, al regresar, cuál es la oferta de los 14 días de amor para hoy. Y también les vamos a decir cómo puede ganárselo así, no te pierdas ni un solo segundo, de Buenos Días Latino, el mejor año de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.